En un ranchito en la sierra, reírse y miramarra en Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien sus piernas, con gozada en las ciudades Bonidad estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de doble, pero bien enamorados La fe de mi cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel le enseña una lengua, también es un otro bastido Con su sonrisa y su chata, con un buen pueblo se vino Lleva la pata, y jugada del destino Con tipo, grita en la calle, hay cachuras caseras No se refiere a la lengua, y es así, su achicadera Manuel le dio vuelta al muro, lleva otro saco, pistola Cuárez herido, brazo, y el otro muerto hecho bolas Y las patas del caballo, llevando el cuárez a mora Testigos, tubos del caso, y aunque a la luna no era pesado Luego de haber ilusiones, en libertad lo dejaron Trastecaladamente, a los hijos sepultados Y en un ranchito en la sierra, allá vive bajo el cuárez Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades Trastecaladamente, a los hijos y tierras Ya no salen las ciudades Con su sonrisa, despido, señores, y le recuerdo una cosa Y aunque lo veas la noche, hubo un mal y que regrese Brinda su esposa ¡Vamos! 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 ¡Con todo! ¡Vamos! 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 Una pica se llama Erequeta, en la escuela todos la conocen como queta Es tan bonita como queta, todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Lleva tu casa por tu emoción, para sacarle a la luz como el yo Recuerda que se hace cada canción, para ensayarla y tocar la canción Bésame, bésame, bésame No, 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 no ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, güey? Es que no me pasa que este guapota chulo preci... Me gusta tu pelo, me tienes superloco No me tiene loco, loco, loco No me tiene loco, no me tiene loco No me tiene nada, sabe de botones Nada de color, solo de canciones No me tiene loco, loco, loco No me tiene loco, no me tiene loco No me tiene nada, sabe de botones Nada de color, solo de canciones No me tiene loco, loco, loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una porra para este güey que anda bien, bien loco! Dice... ¡Burro! Es que me tiene súper loco, compadre ¡Me tiene loco, loco, loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo, yo te voy a enamorar Te sabré conquistar, te enseñaré a volar Yo, yo, yo te entregaré mi amor Te daré el calor que tiene el corazón Solo te llevas, solo te llevas Me siento loco así, estoy tan feliz al verte sonreír Ya, 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 vamos a bailar, ya no se diga más, vamos a gozar Solo te llevas, solo te llevas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho Me parte el alma Pero de tu alcance, ahora como te arrastra el orgullo, voy a dejarlo de ti, no lo vas a creer. Pero de tu alcance, ahora como te arrastra el teléfono, voy a dejarlo de ti, no lo vas a creer, voy a dejarlo de ti, no lo vas a creer. Pero de tu alcance, ahora como te arrastra el teléfono, voy a dejarlo de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera demostrarte penas. Hoy se desumbra que tu alma es buena, por tu edad. Puedo echarle sin abrir las alas, y tú sabes ver que ahora que eres tú. Que aquí se termina, que aquí se termina este amor. Puedo echarle sin abrir las alas, y tú sabes ver que ahora que eres tú. De tu alcance, ahora como te arrastra el teléfono. De tu alcance, ahora como te arrastra el teléfono. Tenemos el temazo Domingo Corrales, ahí pendiente ahorita los hermanos de los alperos, ahorita lo vamos a complacer. Bastante malos días. Dígame compadre, por ahí están viendo el tema del centenario, los corridazos ahí. Cuéntale, echamos acá mi compa, su corridazo del centenario. La loba del mal, compadre, por ahí al amigo. También la loba, compadre. Los tenemos zapateritos, compadre. Ale pues, seguimos, seguimos avanzando. A ver cuál es el que dio por allá. Seguro que sí, por ahí también tenemos el corrido de Juan Marta. Hermosa experiencia, bastante música mi gente. La chillene también, por suave. Eso, ale pues compadre. Venga pues, el temita, vámonos con algo de cumbiecita si no me equivoco. Estarán mi amor. Eso, esa mera mi compadre. Tengo toda la gente bonita a seguir bailando. Por acá, por acá haciendo la pista compadre. Y por eso no cobramos hoy, vengas a divertir. Por acá, a ver cuál. Estarán mi amor, una cumbia bien bonita de corazón para mi nieta para que lo baile. A ver pues, seguimos. Para todos los que siguen esperando compadre, vamos a ver con el gusto. ¡Y CÉ! ¡Y CÉ! ¡Y CÉ! ¡Y CÉ! ¡Y CÉ! Y me aleja de tu mente, tranquilo que es tu dolor, por el niño, y te da la de amor. ¿Y eso? Siempre te recuerdo bien. No es correcto, por favor. He tratado de encontrarte, ya busqué por todas partes, olvidarte de ti. No más que lo he enfrentado, es la verdad en el pasado, en tu vida, 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 en tu vida. Y me aleja de tu mente, por el niño, y me aleja de tu amor. S后, gracias de amor, y me aleja de mi amor. A la compañera y grabamos también, es el ritmo de cumbia para toda mi gente a la verdad que puede estar teniendo sus melodías, Seguimos con más que lo que hicimos, ahí tenemos varios temasываетes de mi compa, vemos ahí el tema del centenario, tenemos unosetts Gabriel de vosotras, otro más, y además una hermosa experiencia también a mi gente de la cruz que nos acompaña un saludo bien especial por ahí por los amigos ahí las melodías que son bastantes temas los que nos están solicitando a todos los vamos a cumplir por ahí tenemos el temita de la china compadre a ver se lo echamos con todo gusto que como hay para todas las mujeres y ustedes así sombradas compadre venga pues se ve el centenario si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien sus amigos se vengan a la gafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de soja por costales de panaralde por el centenario por la joya que brilla en su pecho cuando todo es diferente se acabaron todos sus desprecios nunca porque no hay nada de daño ya lo ven con el signo de peso el hombre sigue muriendo el gacho pero él no deja de trabajar a los ángeles va a carajo y regresa con un ideal el que sigue a ver desde arriba y se acude a poder jugar no hay peligro y hacía costado y por eso realmente trata el hecho se pasa chico porque cuando hay colgada la pada Por los Andes y San Francisco Y también por las Vegas de Bala Todos se dicen en el escenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente Si acabaron todos sus desprecios No más porque el recado del año Ya no ven con el signo de perezo No más porque así van a dinero No se necesitan Porque aquí va a ir con un paréntesis No se permite vivir No se empieza a la pancha de tiempo Por la regreso con el cuatro